Música Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Música Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós Como decirle que te amo Ya viene tu temita chilango Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Pero ya a ti te he olvidado Si tú quieres queremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Y si la voz de la cantante Es como la voz de la nena Neza Ay a poco si Neza te la sacas Gacho Andale Te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de mi enamorada Pero te fuiste Ahí está para Betty De parte del Ballena Si señor Suena Me he enamorado Y sin más nada Porque no sé Pero tú así Así fue, así fue, así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto Ya ves, solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser digno De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Así fue Que yo, que yo Te brindé la mejor de las suertes Casi nos vamos señores Casi nos vamos Buenos días, buenas tardes Hay que desayunar Todo lo que tú Nunca me hiciste Ya ves, tripitas Piden Alimenta Te dejé de querer Si Toda me entregué Todo te lo di Y tú Me dejaste tan sola Así fue Que yo, que yo Te dejé de querer Es mejor Para los dos Que te olvides de mí No, voy a comer este Chuletas de puerco Con chilito Con chilito Con chilito rojo Con chilito rojo Como el que le pone Al pollo adobado Oh, pinche pollo Wow Otro pedo La meta Ahorita El agasajo Luego, ¿sabes qué? Unos frijoles bien refri...